¡Estamos en morazón! Parece un déjà vu en este canal. Sí, ya había escuchado eso antes. Pero no, ahora sí es cierto. Mamitas y papitos, bienvenidos una vez más a Viernes sin Instrucciones. Sé que en este video va a haber muchos amigos, mucha familia, porque se quieren saber el chisme. Porque dirán, ¿y esta gente? Pero ustedes no ven televisión. Ustedes no tienen un bebé chiquitico que cuidar, que hace cosas, que fastidia, que hay que prestar atención. Sí, pero bueno, también tenemos otras cosas que contarles. Claro, las cosas pasan y la verdad es que estamos súper contentos y súper felices de compartir con ustedes una noticia que, bueno, nos encantó. Pero, ya ustedes la saben, obvio, pero les íbamos a contar el trasfondo. Bueno, ni tan trasfondo. Alguna cosa que todavía no saben. Sí, no hay mucho misterio. Cuando un hombre y una mujer se quieren... Oh my God, ¿es de ahí? No, 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 un poquito más adelante. No, miren, la verdad es que queríamos contarles cómo pasó, porque... Es decir, cómo pasó, cómo nos enteramos, porque para todos fue una súper sorpresa. Porque, bueno, desde... Bueno, yo creo que tienen que tener mucho cuidado, primero que nada, con lo que decretan. El universo escucha, señores. El universo, Dios, los ángeles, la vírgenes, no sé, quien sea. Quien sea, quien ustedes crean, funciona. Toda la vida, desde siempre, desde ni siquiera conocernos, yo dije, voy a tener dos hijos y se van a llevar dos años. Dos años, dos años. Nació Lara y yo decía, nada, dos años, dos años. Después pensamos que no iba a pasar así, porque el proceso de lactancia ha sido largo, eterno. Y como ya saben, o no sé si saben, en muchos casos, cuando todavía estás dando pecho así, súper exclusivo, mucho, es un poco menos probable que, no es imposible, pero es menos probable. Y nos pasó que estábamos así como que, bueno, no creo, ya veremos, en algún otro momento será, y así. Sí, y nada, yo, mira, esto se me está cayendo en plena grabación, pero no importa. Este, ¿qué les iba a decir? Se me fue la idea. Que ya veremos, que... Si estábamos así como que, bueno, ya no creo. Y bueno, si yo hubiese calculado los días, los segundos, las horas para que esos muchachitos se llevaran dos años, esto no sale. Pero es así. Es así. La verdad, nosotras estábamos así, no es que estuviésemos buscando, pero tampoco estábamos cerrados a la idea, porque ambos somos hijos únicos y queríamos desde siempre, pues, tener al menos dos bebés. No, no, al menos no. Tener dos bebés. Ya yo sabía. No se me confundiendo, ya va. Bueno, pero no queríamos tener un hijo único, o una hija única, y la verdad nos cayó como anillo al dedo. Eran los planes que teníamos desde siempre. Obviamente una vez que, cuando tú no tienes bebés, tú haces muchos planes y dices, no, esto así, esto asado. O una vez que estás en la experiencia de tener tu primer bebé y ves lo complejo que es, empiezas a decir, bueno, ya va, espérate, pero quizás esperemos un poco, quizás no es tan rápido. Pero la verdad es que, como tú dices, la palabra tiene poder y nosotros queríamos tener dos hijos relativamente cercanos entre sí en edad. Y bueno, ahí está. Pues sí. Los números indican que van a tener, básicamente, no sé, dos años y días, o poquitas semanas de diferencia, así que, bien por nosotros porque lo logramos. Y bueno, lo otro que quería decirles es que, otro dato curioso sobre este embarazo, es que nos enteramos teniendo dos meses de embarazo. O sea, fue súper raro porque yo, es decir, yo vi mi último periodo cuando me enteré que estaba embarazada de Lara. De ahí para adelante, más nunca pasó, la lactancia hace ese efecto comúnmente y pues, nada, yo, nosotros nos fuimos de viaje, nos fuimos de vacaciones a Cancún, feliz, el desastre. Bueno, obviamente no estaba tomando porque estaba, me estoy dando pecho, pero menos mal, porque si no, no me quiero imaginar. Pero, nada, o sea, normal, menos mal que uno no lleva un ritmo tan acelerado cuando viaja con bebés, pero, o sea, sí, un desastre. Yo no estaba tomando ácido fólico ni nada de esas cosas. Yo estaba de vacaciones y estaba llevando una vida normal de una gente que ya tiene un muchacho grande, pero hasta ahí. Y, pues, un día, nada, estaba ya de regreso acá en Chile en mucho sueño, pero ha sido horrible, un sueño horrible. Y yo no sé si a ustedes, mamitas, les pasó, pero el sueño del embarazo es una cosa distinta. O sea, eso no es un sueño normal. Y yo decía, este sueño está raro. Y empecé a hacerle bullying y yo decía, ¡ay! Pero, sinceramente, ni siquiera pensando remotamente que podía hacerlo. Hasta que vengo yo y me hago un sándwich con Diablito, señores. Diablito es un jamón endiablado que venden en... Si no son venezolanos, exacto. En Venezuela, bueno, no sé si lo venden en muchas partes ahora mismo porque lo hemos logrado. Pero es un jamón endiablado que venden en lata. En lata. Jamón. Y yo, o sea, mi debilidad, pero así, mal. Pero, con el embarazo de Lara, eso era lo único que a mí me hacía salir corriendo al baño. Y vengo yo y me hago mi pan feliz. Y di repente, y yo, ok, esto sí no es normal. Esto no es normal. Y bueno, tenía una prueba de embarazo allí porque, bueno... De las de Lara. De las de Lara. Había sobrado una porque traían dos, equis. Y digo, me la voy a hacer, pero... Otra vez esa misma historia porque con Lara fue lo mismo. Sí, de hecho, yo estaba jugando con Lara ahí en la cama, en la televisión, y le estaba haciendo bullying a Lara. Ay, papá. Voy a hacer pipí, ya vengo. Ay, papá, dígame si ya no es la princesita del hogar. Y bueno, nada, yo fui, me hice mi prueba y de repente salieron las dos rayitas. Esta vez sí sabía que eran dos rayitas. Y yo, esto no puede estar pasando. Típico que matas al tigre y después le tienes miedo al cuero. Así, justamente así. Sí, porque yo decía, obviamente siempre había dicho que seguidos, pero no deja de ser que Lara es un bebé. Sigue siendo un bebé. Y para el momento en el que este nuevo bebé nazca, ella sigue siendo un bebé. Sí. Entonces, si bien teníamos claro que queríamos que estuviesen muy seguidos, por varios motivos. Primero, porque si no, después me arrepiento. Adelante. Después de eso, porque con Sala, no es lo mismo esto de que sean hermanos con mucho tiempo de diferencia. Suele pasar que el hermano mayor termina cuidando al hermano menor. Y no es lo que le corresponde. Y yo no quería, como inevitablemente, darle esa responsabilidad. Y que además juegan más, interactúan más, pelean más. Ya sé, ya sé, ya sé. Pero también salíamos de eso en un solo impulso. ¿Sabes? O sea, ya va a llegar un punto en el que ya no dormiste lo que no ibas a dormir. Hasta aquí llegó. Y de aquí para adelante esos muchachitos tan grandes, los dos a la vez. Las actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí estoy en pánico. Ahora puedo decir que estoy en pánico. Sí, obviamente la educación y la crianza de dos hermanos... O sea, la educación y la crianza siempre es compleja y siempre es única de acuerdo a tu bebé y de acuerdo a los padres, al ambiente familiar, en donde vivas, todo, por supuesto, es súper complejo. Pero dentro de esa complejidad, pues nosotros creemos, desde lo que decimos ahora, en este momento en el que el libro no ha llegado, creemos que, bueno, si bien puede ser un poco más difícil que los dos sean bebés, que los dos hijos o las dos hijas sean bebés, pasará, pasará y empezarán a vivir etapas al mismo tiempo y, bueno... Creo que tenemos muchas referencias de... Descansando de las etapas. Mi mamá y mi tío son hermanos con dos años de diferencia. Tú tienes primos con dos años de diferencia. Yo también tengo primos. Y siempre me pareció muy bonito que, bueno, sí, al principio es un desastre y las mamás están en tríagotadas y todo lo que sea, pero a medida que van creciendo es una relación muy bonita porque es muy cercana. Entonces, bueno, queríamos eso y aquí estamos montados ya en esto. Ya tengo, bueno, para el momento de la grabación de este video, tarde, no sé, ya tengo tres meses de embarazo. De hecho, estoy andando el cuarto, en realidad. Y, bueno, no hay barriga, se las debo, pero... También, como decías tú, nos enteramos un poquito tarde. Sí, nos enteramos tarde. Entonces, todo el proceso ha sido como... Sí. Ya. Sí, ha sido tardío en relación. O sea, ojo, no tardío, sino que vamos un poquito más adelantado en relación al proceso como lo vivimos con Lara. Claro. Porque nos enteramos mucho antes. Pero, bueno, nos falta el sexo. Pronto les vamos a hacer ese video en vivo para que se enteren en el mismo momento que nosotros. Así que, bueno, queríamos dejarles todos estos datos curiosos de cómo nos enteramos que estábamos embarazados. Y compartir pronto, pronto todo el resto de las noticias de esta barriga porque ustedes siempre nos acompañan y siempre son muy especiales. Y sé que hay mucha familia que está lejos. Que hay cosas que de repente se pierden y no les vamos contando. Bueno, aquí está tú. Aquí estará. Aquí está y aquí estará. Dato curioso también. Yo sé que extrañan a Lara en los videos. Les voy a explicar. Lara es un bebé... Bueno, no. Lara es un adolescente bebé. No, es un bebé adolescente. Es un bebé adolescente. Eso. Ella es así como una licuadora sin tapa. Con mezcla adentro. Andando por la casa. Entonces no hay manera de grabar con ella. Sí. Ya no es tan manejable como antes. Eso de que se sentaba aquí con un muñequito en la mano. No, eso. Así que, bueno, también se las debo. Sí. Poco a poco también irá pasando la etapa en la que ella pueda estar otra vez, no sé, compartiendo con nosotros en los videos. Pero ahora mismo es un poco difícil. Y como comprenderán, el tiempo para grabar es limitado. Sí. Y ahora será cada vez más limitado, pero seguiremos en esto. Sí. Lo prometo. Apoyo con apoyo se paga. Nosotros grabamos y ustedes nos apoyan. Muy bien. Bueno, nada. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Recuerden suscribirse, dejarnos cualquier comentario. Si hay algo que se nos pasó a echarles el chisme, el cuento, pregunten. Que ustedes saben que siempre estamos ahí. No somos muy cerrados, la verdad. Una familia bastante abierta. Pero bueno, los queremos un montón. Gracias. Chao. 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 Chao.